¿Qué es el peronismo? Se habló mucho y se discutió mucho de quién tiene el peronómetro, ¿no? ¿Qué tiene que tener un dirigente peronista para ser considerado peronista? Tener las bases de que muy claramente lo establece la doctrina justicialista. La doctrina justicialista empieza diciendo concretamente, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Esas son todas las tres premisas. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Los hombres tenemos que estar al servicio de la patria y del movimiento para la felicidad del pueblo, no para que el pueblo trabaje para la felicidad de una persona. ¿Usted cree que se dan las condiciones en estas próximas elecciones para que vuelva el peronismo al poder? Y bueno, yo no veo peronismo que pueda volver al poder en este momento porque los que se denominan peronistas no tienen nada de peronistas. Más allá de los candidatos en sí, por ejemplo, José Luis Gioja. Y perdió totalmente el norte. Porque la mayoría de los que están y se dicen peronistas, salvo raras excepciones, porque las hay y honrosas excepciones, están trabajando para su beneficio personal pero no para el pueblo. Y eso se nota. Las políticas que aplicó el kirchnerismo, por ejemplo, ¿no eran políticas que tenían que ver con el peronismo? Para nada, en absoluto. Por ejemplo, no sé, generar condiciones de trabajo, rescatar el tema de las paritarias, mejorar el consumo, la movilidad social ascendente que se notó en esos años. Sí, relativamente. Porque cuando uno trata de sacar ventajas personales, como se notó, lógicamente reparte algo, pero se queda con la mayor parte. Y lo que repartieron fue poco en relación con lo que se llevaron, ¿no? Lamentablemente. ¿Tendrían que haber realizado cambios estructurales en algunas áreas que no se hicieron? Y tendrían que haber realmente aplicado la doctrina que dejó el general en su momento para levantar el país, levantar las fábricas, movilizar la producción, que eso se hizo en su momento. Yo me acuerdo que cuando estaba el general y nosotros teníamos que... que estábamos exportando trigo, que era lo que se vendía a Europa porque estaba con hambre. Nosotros batimos la producción de trigo en la Argentina. En ese momento, yo me acuerdo de eso porque yo era chico, pero estaba mi padre, que era ingeniero agrónomo en San Francisco, que tenía el comando de toda la producción de trigo en el momento y que se batió el récord en la Argentina. El general a las 6 de la mañana le hablaba todos los días para ver cómo iba la cuestión. Y se promocionó el campo a través de créditos especiales para que el campo pudiera industrializar su producción y aumentar la producción para la venta al exterior. También creó Perón la Junta Nacional de Granos, que manejaba un poco el tema de los precios, ¿no? Claro, porque eso regulaba el precio para que el colono tenga un precio justo. No era para sacarle la ganancia al colono, sino era para mantener y que todos tuvieran un precio que les fuera beneficioso. Pero también las condiciones eran diferentes. ¿No había los terratenientes que hay ahora, por ejemplo? No había terratenientes, sí, cómo no. Pero en la agricultura no. También había. También había. Estaba Molino Río de la Plata, que tenía grandes plantaciones en esa zona. Tampieri también. Es decir, había terratenientes, sí, cómo no. Pero estaban regulados porque lo que se trataba era que todos trabajaran para un mismo fin, para engrandecer. No para sacarles. Perón lo que pretendía es que hubiera una especie de sociedad entre el trabajador y el industrial. que uno fuera la mano de obra y el otro el capitalista. Pero que se complementaran, no que se pelearan. ¿Es lo que se intentó hacer en la última presidencia de Perón con Gelbar, como ministro de Economía? Y sí, naturalmente. Esa era la intención. Cosa que no llegó a buen término. Y bueno, había sectores que entorpecían la cuestión. Hay que ver que había. Perón tuvo muchos enemigos. Por eso le digo, el contexto del 45 del primer gobierno de Perón, los contextos actuales son completamente diferentes. Cuesta mucho más llevar adelante este tipo de políticas que aplicó Perón en su momento. Y no costaría nada si se adoctrinara al pueblo con suficiente inteligencia para que esto progrese. Fíjese que un país como Norteamérica, por ejemplo, una fábrica como Ford. ¿Qué hizo Ford? Hizo socio de Ford a todos sus empleados. Y eso se mantiene hasta ahora. Y es una de las potencias económicas en automotriz más grande. Porque cada empleado es socio. Fíjese con la ironía de que, como son socios, también ocupan su lugar en el directorio. Y cuando tienen exceso de ganancias y le quieren aumentar los sueldos, los empleados se oponen al aumento de sueldo porque ellos ganan más como socios que como empleados. Nos fuimos para la política nacional. ¿Cuál fue el último gobierno peronista de la provincia de Misiones? El de Humada. Después de Julio Humada no hubo más peronismo. Y prácticamente después vino Puerta, pero ya con otro criterio y con buenas intenciones, pero no tuvo la misma suerte, se equivocó. Con buenas intenciones, indudablemente, pero sin una visión política como para llevar adelante ese proyecto. ¿Cómo ve estas nuevas frentes electorales? Por ejemplo, la renovación que hay peronistas y radicales y de otras vertientes, o ahora el radicalismo que se asocia con el PRO. Son las nuevas tendencias políticas. Y son, ¿cómo diríamos, negociaciones que no conllevan realmente a una definición con proyección hacia futuro, ¿no? Son negocios que se hacen para una situación especial, para tratar de conseguir algo, pero no con una proyección de futuro, que es lo que se necesita, no para un momento exclusivamente, pienso yo. Repasando, la trayectoria política de Carlos Golpe, comenzó como diputado provincial en el año 73. Exacto. Después, con el golpe militar, nos fuimos todos a casa y vuelve a ser diputado en el gobierno de Julio Mada. Exacto, sí. Que llegó a presidir la Cámara de Representantes de la provincia. Sí, yo presidí tres veces la Cámara de Representantes. Y ocupó también, en algún momento, el Ejecutivo Provincial... Cuando Julio Mada estaba enfermo, que tuvieron que hacer la operación, y qué sé yo, por algunos meses, estuve yo al frente. Estuvo a cargo del Ejecutivo. Del Ejecutivo, sí. Y terminó su carrera parlamentaria como diputado nacional. Claro. Después que volvió Humada, yo gané las elecciones como diputado nacional, saqué más votos que todos acá, incluso que los candidatos a gobernador en ese momento, que era puerta, y me fui a la nación.